listo hice un pequeño un pequeño cortecito los de QM hice un pequeño cortecito así que ya es muy poquito lag ahora vamos a ver otra palabra que está relacionada con esto o sea no con los espectículos y igual también tiene muy pocos significados digamos que son las fáciles ahora se me está metiendo a los ojos creo que ya creo que ya así es que reinicie la siguiente palabra está fácil de hecho este grupito de palabras son fáciles este no tiene lectura china solo lectura japonesa llama kai si este ya es el tercero y la traducción significa concha concha de mar creo que es concha de mar concha de mar 4, 5, 6, 7 a la siguiente que salga con mi novia o si en algún futuro ya voy a salir con otra chava que esté bien peinadita y bien arregladita lo voy a apreciar es un desmadre 1 2 ah ok probablemente sí 1 2 2 4 5 5 6 6 7 7 9 9 10 11 11 12 12 12 12 13 ok 13 12 15 14 15 15 15 15 15 15 el palco, el palgaro esta, el palgaro Kai Hirara El siguiente es Kai Hiroi Ok Uno, dos, tres Y para este Da un chingo de calor Traer esto Las patitas, si Tiene dos patitas abajo Gracias por ver el video Este se llama Kai Kai Hiroi Kai Hiroi Y el de abajo es Ching Yu Gai Ching Yu Gai No nos falta anotar las traducciones Shell ¿Qué viene siendo Shell? Caparazón Es caparazón Shell Recolecta Recolecta Y el otro es Y el otro es Listo Ya me imagino Gente que de repente va llegando de TikTok Y está viendo a alguien con peluca De espaldas Y escribiendo Y de repente se va a voltear Y de repente se va a voltear Y que pedo vato Así que Este kanji Está sencillo Simplemente no tiene lectura Unyomi Solo tiene Unyomi Y tiene una Se llama Kai C-A-Y Y normal Kai Y significa Concha de mar Y como ven El trazo Ay Se me olvidó Como era Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuatro ¿Puedo mirar o tan mal? Además Me va a hacer Unos Clipos Más Bueno A ver Métame Enchecón Ok Fíjense De hecho No está tan fácil Perdón No está tan difícil Este kanji Ni siquiera de trazar Es como si hiciéramos El kanji de ojo Y simplemente le agregamos Patitas Del uno Al cinco Es exactamente Lo mismo Gracias Gracias Me bañé Este Al chile Mis respetos Para todas las mujeres Es un desmadre La ropa Que usan O bueno La ventaja Es que Si Las palmas Están chidas Entra mucho aire Este Así que Simplemente Es el kanji De ojo Y le agregan Dos patitas Para abajo El trazo Número seis Del número siete Después Tenemos Las palabras Que se forman Con eso Son Tenemos Kaigara Que es Recordemos que este kanji Solo se permite Kai Así que Kaigara Este es Kai Y este es Gara Kaigara Significa Caparazón Y si hay son Entonces Ya se hay que usar Cuando hay Cuando haya mucha calor Lo único que está De la De la chingada Es traer el pelo largo Yo me lo había Dejado largo Para poder Me peinar Para atrás Pero Normal O sea Me peinaba Para atrás Y hasta aquí Pero esto Como me traigo Toda la espalda Toda suena No se como Le hacen Para tener El pelo largo Además Tengo hasta la peluca Mojada Hasta la peluca Ya está mojada Ah bueno Si Y para los que estén En tiktok Si me gustan Seguir Ya tenemos Ya somos Más de ochocientos Personas en twitch Acá es donde son Las clases Este Estoy como japonés De un bajo regio Y vamos a ver La siguiente es Kaihiroi Es Kaihiroi Kaihiroi Y significa Recolecta De caparazones Son palabras Muy sencillitas Y La última Recuerden que En el ejemplo Anterior Alguien dijo Perla No no era Perla Lo de Agua Y Tama Pero Este si es Perla De ostra O Si una Perla De una ostra Si Es Ching Yu No Chingu Chingugai Chingugai Recordemos Que esto Se llama Kai Pero Pero A la K Si le agregas En ten Se transforma En G Así que Aquí para que no fuera Chingu Chingukai Cambio a Chingugai Un chingo De calor Siempre Acostumbro A tomarme Varios litros De agua En lo que estoy Dando clases Y ahorita Por wey Se me olvidó Y nada más Me quedaba Nada más Me quedaba Medio vaso De agua Y ya no puedo Ir por agua Hasta que me quise esto Eso me abre Y de pensar Que tenemos Falta en varias clases Más así Profe Tendrá clases De lo más básico Lo más básico Si Proto Nada más Que esas Las tengo En Tik Tok Ten en cuenta Que en Tik Tok Si tu te vas Vienes siendo Japonés Gimajorreco Igual Este Ah bueno De hecho Si activas el comando Redes Exclamación Redes Te aparecen los primeros Videitos Y ahí están Muy sencillos En Tik Tok ¿Por qué? Porque son videos De dos o tres minutos Ten en cuenta Que lo que yo veo Considero que Como todo un tema Que a veces Vemos un tema Por hora Este Ahí me toman Dos o tres minutos Así que Puedes Verlo sin nada De relleno O La ventaja De aquí Es que Por ejemplo Todo lo Todo lo que está Ahí Yo aquí lo explico Los martes y los miércoles Y si hablan de Tik Tok Me imagino que le habrán llegado Un par de noticias Mías Si hoy Hoy si me llegaron Bastantes Que te pusiste a ver videos Este Y hagan cuenta Que aparte En Tik Tok Están acomodados Están acomodados Por playlist Y en lugar De que te avientes Un stream De tres horas Este Viendo dos Dos o tres temas Ahí los puedes ver En dos o tres minutos Pero también Tiene ventajas Twitch Porque los videos También se almacenan En Twitch Y los más viejos Ya fueron mudados A Youtube La ventaja De 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 Twitch O de Youtube De estos videos Largos Es que hay veces Es que hay veces Que salen temas O surgen Discusiones Que en Tik Tok Nunca hubieran surgido Porque yo simplemente Lo explico Y allá Aquí En Twitch Y Youtube Es como si de repente Me dicen Oigan pero ¿Por qué esto? Y lo empiezan Oye si es cierto ¿Por qué esto? Y llegamos ya a la conclusión No pasa ¿Por qué esto? Así que Cada uno Tiene lo suyo Pero si en dado caso Lo dices para Los quiero alcanzar La recomendación Sería Ver el stream Normal Y en tu tiempo libre Irlos viendo poco a poco Los pasados Dice Va 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 Entonces me voy a dar vueltas Por Tik Tok Y Youtube Entre streams Para Si Para ponerme corriente Exactamente Esa es La técnica Ya explicamos El día de hoy El kanji de Rei Que es O Sama Bueno O Simplemente O Sama Es solo el honorífico Ya vimos el de Yoku O Tama Que vienen siendo Joya O Objeto redondo Cualquiera de las dos Y acabamos de ver El de Concha de margen Solo falta Uno por el día de hoy Si ya vimos el de Rei Ya vimos el de Joya Y ya vimos el de Concha Cual creen que falte Ah que por cierto Las Creo que este kanji De concha Se usaba Como para Referirse al dinero O en Japón Porque Ellos usaban Las conchas Como dinero Así que Cual creen que sea El siguiente kanji Corona No, no es corona Pregunta cada Cuando Transmite En Twitch Ah si es cierto En Twitch Estoy de Lunes a jueves De 7pm A 10pm Hora México Los lunes Vemos una conversación En japonés O sea Todo el pizarrón está en japonés Y yo lo explico Parte por parte Literal Palabra por palabra Que significa Lo que está ahí Para que se vayan Acostumbrando a A ver Lo que es una conversación De verdad Este Si El siguiente kanji Es dinero En O yen Este También podemos ver Traducción en manga En equipos Los lunes Y la otra que podemos hacer Es contestar el libro De ejercicios Entre todos Los martes Es gramática Martes y miércoles Es gramática La gramática Son las reglas del japonés Ahí aprendes El Cómo hacer oraciones Este Bien hechas Cómo leerlas Cómo entenderlas Y los jueves Es kanji Ahorita vamos Ay este es el número Ah el que sigue Es el número 50 Así que Si Son diferentes Cosas las que vemos Para que Vayan aprendiendo Cosas diferentes Déjame lo pongo Así De shanji Si me cuenta El que sigue Voy a ir actualizando Ah si Para los que estén En tiktok En realidad Todos estamos en twitch Normalmente No hago esto Pero Fue un castigo De hace 3-4 meses Y pues ya De hecho De hecho En su momento Era cuando estaba Más a todo Lo que da Lo de ¿Quién fue Arturo? Arturo Eduard Arturo Eduard Bienvenido Espero que Aprendas mucho Que me hagas Muchas preguntas Que llegas bien Con los demás Y Y si hay más definiciones Y si te refieres a esto A estas lecturas No Las lecturas Que se ponen En todo Si te refieres A todas las palabras Que se pueden formar Sí Es un indisible Simplemente pongo 3-3 Para que vayan Viendo Cómo Pueden Pero En realidad Es una provincia Pero No Perdón Es que se me cayó Pero ya Ya lo prendí Así que Los que estén En tiktok Y quieran venirse Ya somos más de 800 Aquí en twitch Ya tenemos 6 meses Nos está yendo Con madre De nada De nada De nada Nos está yendo Con madre Ya somos más de 800 En 6 meses Hay gente que tiene años No pasa ni de 200 Porque ya En su momento Me lo comentaron De que a la madre Va bien rápido Y de que Así que Esto es una apuesta Que tardaron 3-4 meses En ponérmela Pero Ya la pagué Y también me falta Dar otras 4 clases Así que Todas las siguientes Semanas Voy a salir Así Vamos a ver Déjenme Voy borrando El pizarrón La pizarrón Que nos vemos en línea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver el siguiente kanji Dice Me voy a poner el corriente Viendo los videos de YouTube Para aprender papones Porque ya está Ah, de hecho Todos ustedes Los que son muy muy nuevos No sé si se sabían Pero tenemos un server de Discord Si pueden activar el comando de Discord Ahí tenemos una biblioteca muy grande Tenemos más de 250 archivos Y ahí estamos todos Ya somos como 250 personas Así que ahí hay mucha gente Que ya está avanzada Y cosas que puedan preguntar A veces yo estoy trabajando Pero la mayoría de ahí Pues ya pueden responder Así que Bienvenidos A unirse Gracias por ver el video Y el último es redondo Este es un kanji fácil Una vez trazas así Un segundo es así Sí, para sacar más donaciones Está muy dura la crisis No, en realidad Ya me vi a este castigo Desde hace muchos meses Vamos a ver Ay, este primer kanji está pesadito Ahí está Ahí está Ah Este está chido Todos están chidos Todos están chidos Estos significados Están interesantes ¡No, no! Están interesantes el primero es en mano Zen en Scotsman y el último es en band dice para todos los nuevos les aconsejo que se metan a la biblioteca del disco, hay un chingo de contenido gratis muy bueno dice con el calor que hace si que es castigo yo tengo el cabello casi así de largo lo tengo todo el tiempo alzado y yo soy del centro del país donde no hace tanto calor, si no mames tengo las pandas todas sudadas ah me faltaron las traducciones no listo listo miren aquí tenemos que su lectura de la china o la on yomi significa en, en significa círculo la lectura japonesa la tiene como yen yen es como decir peso, dólar, se refiere a eso yen y puede ser maru más una i en jiragana marui, y marui significa redondo así que para que lo asocien que en es redondo yen es el de referiéndose al dinero y marui es redondo dice sacred ay profesor me estremezco hasta me dieron ganas de hacerle un h que diga un cosplay si este es el kanji número 50 y es la primera vez es la primera vez que escribe sacred no se porque me suena que ese nick sacred ya tiene mucho siguiéndome ay chingada madre híjole hay palabras que no puedo decir unas tijerías o que natch jajajaja 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 mira natch jajajaja jajajaja gracias por el monstruo y el tuyos y el espectador jajajaja ah que hijo de jajajaja pinche grey jajajajaja jajajaja jajajaja Sí, así está Por eso ya casi no lo pelo Es que no he subido TikTok Sin nada, vale Hola Susana Qué guapa Está potente Ahí está, bueno ¿Y ahora por qué me dio host Grade tan temprano? Es el primer ride que me ha hecho Bueno, no todavía no me lo ha hecho ride, ¿verdad? ¿Fue host o qué chingados fue? Es que sí me parece que se sumaron todos Es el primer host o ride que me ha hecho Si queríamos ver un rato El Grey vino y me donó Para que le dijera una frase Hijo de la chingada ¿Qué les dijiste? A ver raza, el japonés ahorita Ya estará a punto de terminar Y tiene stream Enseñe pierna, profe Ni que tu novio fuera Samuel García Es que, bueno, voy a cambiar de cámara En la de PC Acabo de cambiar En la de PC como está ya Sí me alcanzo a ver el cuerpo completo Perdido, síganme Los que no me seguían Yo tengo meses yendo con Grey Miren, para que no digan No, 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 no Ay, no vi quién fue la última Fue Nani, ¿verdad? Nani, bienvenida Espero que No tengo ropa interior Chus Chus, bienvenido Espero que aprendas mucho Que me hagas muchas preguntas Y es bien con los demás Y te diviertas Me lo tuve que soltar Porque la verdad Kiga, me lo tuve que amarrar Casi todo el tiempo Porque no le sabía Pero sí Pero sí Ya he perdido Los que no me seguían Pues de ahí me empiezan a seguir De los que son de Grey Este Y por si no sabían Cislo Este Gracias Sonichan Por esa suscripción A Luis Yo me lo tengo En la cocina Con mis papás Hasta allá Diles Diles Nacho Él me va a llevar A vivir a Monterrey Me va a sacar De Zacatecas Ah, sí, cierto El Grey Ya les había dicho Desde hace bastantes meses Ah, sí Voy a hacer un Crowsplay Dice Dice Yo ya lo seguía Entonces como dirían Los de tutoriales Ya no lo hago Porque ya lo hice Dice ¿Por qué mi Streamer no hace eso? Porque tu streamer No te quiere Solo te lo promete Ante quién me tengo Que arrodillar Así que Si normalmente Tengo buena pierna Pues sí estoy luciendo Lo único Con lo que batallo Bastante es con el cabello Y se ve Echiza la peluca Miren Hasta abajo Y sí se ve rosa Y gracias por la suscripción Y por los seguidores Esa no me la sé Te ves guapa Qué linda Profe Qué linde Profe Dice Hola Las clases de japonés Paran eternas Pues de hecho Todavía me faltan Otras cuatro clases Todavía toda la semana entera Toda la semana entera Que viene Simplemente Yo pensé que esto Me llegaba en julio Y resultó que llegó hoy Dice A ver que se le caiga Un plumón Digo ¿Cómo? Dice Ángel Pues aquí Aquí te espero Se sientan Sí ¿Quién iba a pensar Que el primer host Que me iba a hacer Grey Después de tantos meses Que yo le hice Fue solo hasta que Saqué un crossplay Pinche Grey Pero bueno Se agradece Se ve muy delgado Pasa los trucos Sí, no Ya me acordé No estamos en el stream De Grey Iba a decir otras cosas Pero sí se ve chido ¿Verdad? El raid En el aniversario Se cotiza el Grey Dice Cálmate No te puedo hacer Raid Ni que fuera Tu aniversario ¿Cómo que la clase En cosplay Fue hoy? Ah Pero va llegando Snow Fíjate ya Cuando acabamos Con la clase Bueno me falta explicar Todo esto Dice Ay al rey de ayer Estuvo muy chingón La negra Ah si Ah la neta ¿Cuál fue el de ayer? Ah con Con dendros Dice Dice El secreto está en la pose Mira nomás Pose 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 Jejeje Dice Sonora Soy yo Soy yo Dice Sonora Soy yo O gradualmente Se le va Suavizando la voz Al sensei Modelame Pose 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 Jejeje Ah si Para los que estén en tiktok Y se quieran venir Acá estamos casi 40 personas En twitch Ya somos más de 800 Así que Los que gusten venir Acá estamos Soy como japonés De un bajo regio Y se vas a jalar Mucha banda del tintón Jejeje Pues en tiktok Somos casi 13 mil Estoy como a 50 personas De ser 13 mil De hecho Traigo pantufla Ahí no se ve Traigo pantufla Ah no verdad Tengo que tener cuidado Ah si Es que tengo Cambié Puta madre Cambié A la Para que me pudieran ver Con aquí de cámara A mi Pero está esa Ahorita Ahorita lo regreso A la otra Lo único Con lo que batallo Mucho Es con el cabello Se me Se me mete Mucho a la boca Para que me pasen Sus tips De como le hacen A ver Apenas me voy a sentar Ah Ya vi Ya se puso intenso Ya vi la repetición Y fue tarjeta roja Tiene su truco Traigo boxers Pero no le puedo hacer Miren Para son boxes y me llegan como eso por aquí Dice, lo que no saben ustedes Es que el profe estudió seis meses de finanza en la San Marino Como tengo el abanico aquí Se me viene todo ¿Ves, Nach? Lo que hago por ti Ya me vieron todo Moisés, bienvenido Espero que... Ya voy a cambiar de pantalla Espero que Te quedes aquí en la comunidad Digo, no por hoy Porque ya me lo acabamos Pero que todos los que llegaron hoy Pues aquí doy clases de japonés, están chidos Aunque yo me considero también De la comunidad de Grey Dice, el Grey es el que mantiene a la vez y la fe En el top 10 de Netflix Yo que, oiga Primero me dice Enseña y luego después se me va Yo no estoy acostumbrado a usar esto ¿A poco estábamos en clases? Dice, ¿a poco estábamos en clases? No, no, no tengo eso La cara está limpia Natural No mames, si no puedo Ni con esta madre Ni con el cabello Voy a andar pudiendo con eso Aquí, aquí sí tengo que mover la cámara Un poquito para acá Así que, ya sabes, Nach Si viene es el aniversario de noviembre Diciembre Aquí tengo esto Si ya se te hacía bonita Susi Ahora imagínate yo Entre yo y Susi Una mezcla Dice, es como cuando entrabas a la clase de inglés Y la profe estaba muy buena Y te despreguía Así me siento Descansa radio Descansa Por León Por León Bienvenido Espero que aprendas mucho Que me hagas un chingo de preguntas Y deslizadas Y te abiertas Lo único que no me gusta Es que esta cámara La que ustedes están viendo No tengo iluminación Y me veo demasiado oscuro En aquella que me veo mejor Y si pones Haga el centito para atrás Que no termine de copiar Déjame, déjame, déjame Déjame ver el centito para atrás Ya, ya lo Ya, ya lo corregí Ya lo corregí Dice, oigan la hermana del profe Está muy guapo Me hubiera gustado Que hubiéramos alcanzado Los 50 Los 50 personas aquí Para que todos escribieran Al mismo tiempo Y desbloquearan un logro Que tengo pendiente Y me da más emoticones Y cosas así Pero bueno No se puede todo en la vida Entré y me quedé Bien fuera de pedo Ya, gracias Bueno, miren Para que alcancen de perdido A ver cómo está aquí El pedo en japonés Por si ya esto les interesa Porque ya esto Ya íbamos Ya íbamos medio a acabar Nos faltaba Nos faltaba Nos faltaba Nos faltaba Nada más explicar Este kanji Ah, hola Los de tiktok Si me quieren seguir Todos Estamos casi 40 personas En twitch Este, ya somos más de 800 Así que Soy como japonés De un bajo recto Para el que guste Ah, bueno Sí Este kanji Está muy sencillo Ah, ya les había dicho Es el kanji de yen Es el que utilizan ellos Como para Como el equivalente a peso O a dólar O euro, etc Se lee como en En significa círculo Se lee como yen Que significa la moneda Y se lee como maru O marui Que significa redondo Y Gracias por el host Gracias por el host Gracias Este Este Así que Aquí tenemos Porque soy de Monterrey Afua Este Aquí tenemos la primer palabra Enman Enman Significa perfección Así como yo Enman Significa perfección Esta siguiente Está fácil Es Senen Satsu Senen Satsu Significa billete De mil yenes O es como si fuera un billete De mil pesos Por así decirse Así que Aquí simplemente Si quieren decir Otro Otro tipo De billete Solo tienen que cambiar El sen Por La cantidad que ustedes quieran Solo tiene que existir Ese billete Hombre Con esas curvas No me concentro Dice Ay profe Se ve bien genial En serio No Yo pensé que estaba Desde el inicio Les avisé Ya me llegó el cosplay Yo lo esperaba Para el martes Y luego de repente Que veo que los de DHL Ahí vamos Para allá Y yo Oh no Nada más que necesito Que me pasen tips Sobre el cabello Sudo mucho Y no sé cómo Acomodarlo bien El sí está completo Miren Trae la corbatita Y trae el collar ¿Quién sabe si se pueda? A ver Ah miren Miren Ah no No sé si se alcanza a ver Pero si son boxers Aquí están Algún día Tenemos que maquillarlo Creo que los únicos Que alcanzaron a ver eso Fueron los de TikTok ¿Cómo es? ¿Eso sí? Le falta su pintalabio rojo Profe Una chica dance Ah O sea Comprendo Pero no No me lo sé muy bien Pero igual Y si me lo pasan Todas las siguientes semanas Voy a salir así Así que Pero ahorita no No me lo sé Yo sí Vengo de TikTok Eh Renata La verdad que sí Tengo boxers Es que encuentro que Sentí que estaban muy abajo Y pues Aquí están A Chile no sé cómo le hacen con el cabello Así que Y el último Solo es en van En van Significa Disco Y ya A veces explico más Pero Tengo un chingo de sed Por wey No me fijé Y dan cuenta que siempre Siempre me tomo Unos cinco de estos Y hoy nada más tenía La mitad de uno Y traigo un chingo de sed Dice ya Cáncer Bueno al menos Si me cayeron Si me cayeron Seguidores Ah también me cayeron Suscripciones Gracias Yo tengo una duda Grey Ya acabaste tu Tu stream Para hacerte right O Es que me tiraste Jodos Moica y la primera Es En Man Le aviento una bola de papel Y me quedo con ella En detención Dice no 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 Ahorita ya vamos a regresar Nomás quito el jodos Y volvemos Ah bueno bueno Estoy plano Ah si ya me vi Si Si esta decente De no profe Aún no tengo Suficiente de su belleza Ja 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 Es que tengo un chingo de sed Y miren Todos los pelos en la cara Por cierto La peluca si está de muy buena calidad Pero es muy caliente Bueno Por hoy Ya voy a considerar Que ya terminamos El ride Este Nos vamos a ir con Grey Ya saben Vayan y tiran un chingo de desmadre Díganle Díganle Grey Que es puto Dile Dice el profe Grey Que eres puto Pero le dicen a mi parte Porque nada más me ha hecho un solo host Y fue cuando hice crossplay Si me hacen sign me suscribo Ja 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 Inbox Así que ya saben bandita Ahorita que llegamos con Grey Le mandan mi saludo Ja 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 Y el que Y el que no se los mande Es puto Ja 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 Así que Ahorita Utilizan el comando speak Y le dicen Grey Dice el profe Que eres puto Ja 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 Así que Vámonos De una vez para allá Ya me voy a ir alistando Un segundito Toda la otra semana Voy a andar también en cosplay Si giraron la ruleta No Si me habían dicho Que alguien tenía La ruleta pendiente Nos vemos Regretas Nos vemos Un segundito Ah Si se suscribió Es más De una vez Dame un segundito Acá tengo el pizarrón ¿Cómo le pongo? Tú nomás dime ¿Cómo le pongo? Y aquí lo borro Voy a borrar Voy a borrar El de aquí El de abajo Bicel Bicel Y un corazón Con doble u Ok Bien Doble u Bien Bicel Barra Bacua Un segundito Seventa y uno Dice Un de golos Seventa y nueve Ahí está Ah no Espérate Ahí está Un corazón Y nada más Tengo que cambiar A la pantalla Dame un segundo Voy a cambiar A la principal ¿Vale que no está? ¿Esta verdad? Sí A la principal Ahí está Y ya te tomas El screenshot Y ya quiero acabar Así que si alguien Quiere Suscríbase Y le aprovecho Y le pongo Una palabra aquí ¿Cómo me pondré? Nada más Quiero que Que se actualice Ah Llevo un chingo De lado Y se pase Diego peluque Gracias Nada más Por seguir el mame Ya tú tomas El screenshot Porque yo no lo tengo Ya va Me voy a tomar Hasta video Pero ¿Cómo Cómo Cómo posaré? ¿Cómo Cómo posaré? Lo único Que no sé Ah yo estoy haciendo Tiempo para ver Cómo se ve En el pizarrón Ahí está Voy a ponerlo así Una Dos Tres Cuatro Cinco Espero que haya sacado Screenshots Valiendo madre Haciendo paz Con una mano Ah Sí, es cierto ¿Verdad? Así Así Una Dos Ahí está Ah Tengo un chingo de calor Así que Nomás quiero Espérame No, yo no avisé, wey Estoy viendo las repeticiones Es que como tengo como Un minuto de retraso Estoy viendo Pero ya lo voy a terminar Ya si alguien más quiere Zinc Ahí me dice Porque todavía todas las semanas Que sigue Voy a traer Ya lo vi A la madre Que batalladero es Karina Igual y póngale que si van al raid Para que se lleven sus puntitos Y ahora si si quieren se pueden ir Ah recuerden Le mandan el mensaje a Grey Le dicen Dice el profe que eres puto Si, 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 si Gracias Así que ¡Vámonos!